Los hijos si le dan lo que quieren, gloria al Señor, siempre y cuando sea el hijo temeroso de él, el Señor lo bendice también, gloria a Dios y si lo hace para bien, en este caso, para bien en sus casas que él está haciendo para su mamá, como él dijo, su familia, pues que bueno, es una bendición que el Señor le ha dado, gloria al nombre de nuestro Dios. Pues ahora vamos a dejar a nuestro Pastor en esta tarde con la Palabra del Señor y sabemos que la Palabra del Señor nunca dice que regresa vacía, gloria a Dios, la Palabra del Señor hará lo que tengan que hacer en esta tarde en nuestros corazones, así que nuestro Pastor con nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios, que lindo hermano, Dios los bendiga, Dios bendiga a él, bendiga a su familia. La Palabra de Dios dice que la bendición de Dios es tan buena que no añade tristeza con ella. Cuando Dios a ti te bendice, tú sientes solamente el deseo de darle gracias a Dios. Amén. Y estar feliz por lo que Dios te permite hacer. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos con la hermana, nos gozamos de que los proyectos que él ha tenido, los anhelos de su corazón, se hagan posibles. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. Amén. El mismo Dios es el que está en este día, en este caso, enseñándonos algo a través de la vida de él y de su esposa. Amén. Que los proyectos sí se pueden hacer en Dios. Amén. Que nosotros tenemos el deseo y lo que quiere Dios es que confiemos en él y él lo hará. Amén. Gloria sea al Señor. En este día, pues, yo quiero, en esta tarde, no sé si llamarle una predicación, no sé, quizás sea una pequeña enseñanza. Amén. Porque quisiera traspasarle algo que el Espíritu Santo, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero quizás muchos de los que están aquí todavía no lo han podido captar correctamente. Amén. Y yo le voy a llamar a esto el proyecto de Dios, ¿cierto? El proyecto de Dios sobre la vida de un ser humano. Amén. Y el proyecto de Dios sobre la vida de un ser humano, sobre su vida, sobre mi vida, se llama la santificación completa. Le daría conmigo la santificación completa. Amén. 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 En lo que se refiere a la santificación completa, como Dios habla, yo quisiera llevarle a usted a la Biblia para que usted podamos ver lo que la Biblia dice. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano. Primera de Tesalonicense, le voy a pedir a los hermanos que por favor me ayuden. Capítulo 5, tenemos que ver su Biblia. Si usted tiene, también está la pantalla, pero para que no pierda la costumbre. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Su capítulo 5, en su versículo 23. Y yo quiero que usted, ah, gracias, aleluya, tengo de todo, la bendición completa. Así es. Yo quiero que usted le den su rostro y le pida al Señor, Señor, permita en estos minutos yo pueda ser edificado. Porque la casa de Dios dice que es para edificar a los santos. Amén. Y usted diga al Señor, permíteme que yo me edifique en esta tarde de lo que el hermano va a compartir. Gloria a Dios. Aleluya. Eterno Dios y buen Padre, te doy muchas gracias por este momento. Señor, reconozco, Señor amado, que si Jehová no hace la obra en vano, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Por lo cual, reconozco a través de esta palabra que en vano es el esfuerzo que yo pueda hacer por tratar de sembrar algo que no esté en tu voluntad. Pero todo lo que esté en tu voluntad, te pido, Señor, que pueda fluir y que pueda edificar mi vida y la vida de mis amados. Señor, para beneficio de ellos, para beneficio de su familia, para beneficio de tu gloria, de tu reino. Padre, gracias por estar en esta tarde y te pido que bendigas a cada uno de una manera especial. Y te pido que nos abra los ojos del entendimiento para entender, para ver lo que tú quieres en esta tarde y que nosotros veamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si nosotros buscamos allí en el versículo 23, leemos allí honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Palabra de Dios dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, fiel es el que los llama, por lo cual también lo hará. Leamos nuevamente. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Amén. Puede tomar asiento en esta preciosa tarde. Vamos a comenzar aquí, gloria a Dios, observando este texto bíblico. Le he pedido a mi hermano Rudy que me ayude, gloria a Dios. Vamos a comenzar aquí hablando algo muy importante. Miren lo que dice aquí, dice Dios, el Dios de paz. Quiero que analicen bien esta palabra. El Dios se presenta como el Dios Shalom. O sea, el Dios de paz. Cuando yo veo esta palabra, veo a un Dios, un ser maravilloso, que lo que anhela es poder acercarse a los hombres y poder tener una súper relación con ellos. Pero una relación basada en qué? En la paz. Dios quiere entablar una relación de paz con los hombres, con sus hijos. Amén. Entonces, hay algo interesante, dice, escuchen bien, dice, el mismo Dios de paz. Ok, ustedes me siguen la escritura, verdad? Ahora, dice, el mismo Dios de paz. ¿Qué es lo que Él hará? A ver, ¿qué dice? Nos va a santificar, pero usa una palabra, yo quiero que la tenga esta palabra que usted le tenía, diga conmigo completamente. Día completo. 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 Cuando nosotros vemos esta parte completo, vemos el proyecto de Dios. El proyecto de Dios dice que se va a llevar a cabo a medida que nosotros vamos caminando en los caminos de Él. Dice, el mismo que comenzó la buena obra en vosotros, se encargará de qué? De perfeccionarla. Y de qué? De terminarla. Hasta el día, dice exactamente lo mismo. Hasta el día de Jesucristo. A ver. O sea, es un proyecto de Dios. ¿Cuánto de los que estamos aquí? Escuchen bien lo que va a preguntar. ¿Cuánto de los que estamos aquí ya estamos terminados? Levante la mano a los que están terminados ya. Ni uno de los que estamos aquí ya estamos terminados. Amén. Porque el que comenzó la obra todavía no la ha terminado en nosotros. Él sigue. Él sigue qué? Perfeccionándonos. Amén. Ahora, pero dice la Biblia. Escuchen bien, me gustó esto de la palabra. Voy a después mostrar algo. Dice, santificar por completo, hermano. Dios nos quiere santificar por completo. Y cuando habla de completo, usa la palabra ser. Diga conmigo ser. Y nosotros sabemos que ser, ¿qué es lo que es el ser del hombre? A ver. El ser del hombre está dividido en tres partes. ¿Quién me puede decir esas tres partes? ¿Cuáles son esas tres partes? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, aquí nos arroja un dato muy interesante. Hay tres mundos. Oiga bien. Hay tres mundos. Hay tres mundos donde el hombre se tiene que aprender a relacionar. Tres mundos. Hay un mundo que es espiritual. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros en tres partes? ¿Por qué Dios nos hizo tres partidos? Porque Dios nos ha dado capacidad de poder relacionarnos, de poder vivir, de poder coexistir en un mundo, aleluya, que es número uno, dice, en un mundo espiritual. Usted está diseñado para vivir también, en un mundo espiritual. ¿A ver? Aleluya. Escuche bien, amado, porque esto es muy básico para uno poder tener una vida que agrade a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque parte desde el punto santidad, santificar. Ahora Vamos a repasar el texto Repasamos Ayúdenme para poder hacer esto De una manera que usted pueda Salir edificado en este día Dice la palabra Y el mismo Dios de Paz Lo santifique por completo Vemos que la necesidad de Dios Es traer santidad ¿A dónde? A su ser ¿Y qué es lo que su ser? Espíritu, alma y cuerpo ¿Qué nos querrá decir Dios en este día? ¿Será que Dios puede Santificar O nosotros podemos santificar Una área de nuestra vida Y la otra quedar completamente sin santidad ¿Será que nuestro espíritu Puede ser santificado Y nuestra alma no Y nuestro cuerpo sí Y nuestra alma y espíritu no Pensemos por un momento El propósito Que habla la Biblia allí Si ustedes lo miran en su pantalla Dice que el propósito finaliza Para poder estar Preparados Irreprensibles Para el día De la venida De Cristo O sea Pensemos por un instante ¿Por qué Dios quiere Santificar Nuestro ser Llamado Espíritu, alma y cuerpo? Para poder estar Preparados Para la venida De Cristo ¿A ver? Entonces Para poder entender Esto hermano Tenemos que partir Desde el punto de vista Tratando de entender Psicológicamente A Dios ¿Qué es lo que hay En la mente del Señor? ¿Qué es lo que nosotros Hemos aprendido Por la palabra Que hay en la mente de Dios? Escuche bien En el día de la creación Cuando Dios Creó el mundo Escuche bien El mundo Dios viene Y crea El planeta Tierra Crea El planeta Tierra Y dentro Del planeta Tierra Dios Crea Dentro del planeta Tierra Dios crea Un huerto Y lo hace En el otro Etremo En el otro ¿Verdad? En Israel Hace ahí un espacio Un huerto Allí lo pone ¿A qué? Al hombre Escuche bien Lo que yo lo voy a explicar Ahora mismo Amados hermanos Cuando nosotros Vemos al Dios Creador ¿En qué libro De la Biblia Está La historia De la creación? En el Génesis Muy bien En el Génesis Cuando usted Mira La palabra Hebrea ¿Cómo se escribe Génesis? En el Hebreo Se escribe Bereshit O sea La primera letra Del alfabeto Hebreo Es una Bet Es una Bet Y esa letra Significa Casa Diga conmigo Casa ¿Qué significa La palabra Bereshit? Una casa O sea En todo momento Cuando Dios Diseñó Este mundo Lo que Dios Pensó ¿Qué tenía en la mente De Dios Hacer? Así ¿Qué tenía Dios Pensado hacer Cuando hizo El mundo? Una casa Ahora Yo le voy a pedir Al hermano Ya Busque en el libro De Isaías Capítulo 45 Versículo 18 Yo quiero que me siga El creador El creador dijo Habitada 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 Para hacer Habitación ¿Y qué es lo que Tiene Habitaciones? Una casa Podemos entender Que en el pensamiento De Dios Cuando Él estaba Creando el mundo Lo que había En el pensamiento De Dios ¿Qué es lo que era? Hacerle Una Casa Para el hombre El mundo Es la casa Que Dios hizo Para el hombre De nuevo El mundo Es la casa Que Dios hizo ¿Para quién? De nuevo Los niños A ver los niños El planeta Tierra ¿Quién lo hizo? ¿Y para quién lo hizo? Para los hombres Para nosotros Diga Para mí lo hizo ¿Usted lo está Entendiendo? Este mundo Los científicos Pagan millones Por tratar De descubrir Otro mundo Como este No lo encuentran Hay otros planetas Pero ni uno Es como este planeta Porque este planeta Está diseñado Por Dios Especialmente Para los hombres Alabados En el nombre De Jesús ¿Cuánto me va Siguiendo? Dentro de este planeta Dios viene Y hace un huerto ¿Y lo pone ahí ¿A quién? Al hombre ¿A ver? Ese hombre Que vemos allí Que aparece En aquel huerto Ese es el pedazo De tierra Que Dios Tomó allí En aquel lugar Y que sopló En su nariz Hálito de vida Sopló Sobre ese pedazo De tierra Y ese pedazo De tierra Adquirió Vida Y se convirtió En esto que somos Nosotros Carne Huesos Huesos Órganos Pero no solamente Eso Sino que también Colocó allí Un espíritu Y colocó También allí Una Alma Alabado sea Dentro un huerto Y puso allí Y puso allí Un hombre Ahora Hizo al hombre Escuche bien No soy buen dibujante Pero ahí está Hizo al hombre ¿Cuántos exámenes? Ahora yo le doy una pregunta Cuando Dios hizo al hombre Estaba pensando También en el hombre No solamente Aleluya Como el que iba a ocupar El ocupante del mundo Sino que pensó En usted y en mí ¿Sabe cómo? Que es lo que pensó Dios cuando hizo al hombre Dios estaba pensando En tener Su casa Oiga bien Dios hizo la tierra El hogar ¿Para quién? Para el hombre Que es la tierra Es el hogar del hombre Pero el hombre Es el hogar De Dios ¿Me vas siguiendo? Cuando vemos nosotros Esto hermano A través de la historia Bíblica Podemos entender Que Dios siempre Miró al hombre Como un santuario Por eso en la Biblia En el libro de Corintios En el capítulo 3 Dice O ignoráis Que vosotros sois Templo ¿Qué es el hombre hermano? Es el templo ¿De quién? Del Espíritu Santo O sea En realidad Dice Allí cuando dice Templo D Inmediatamente dice Es La casa de ¿Es la casa de quién? Entonces ¿El hombre Es la casa de quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios Entonces Usted Mi amado hermano Y yo Somos La casa De Dios Aleluya Dele un aplauso A Dios Que le quede A su persona De verdad Dígale ¿Usted no es Por eso Decimos Usted no es Cualquier persona Usted no es Cualquier cosa No Usted Es tan importante Porque cuando Dios Te diseñó A ti Como dice la palabra Antes de que tú Estuvieras en el vientre De tu madre Cuando ya Dios Te escogió Dios mismo dice Yo te escogí Yo te aparté Yo te santifiqué Aleluya 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 Y para que Dios Lo hizo Para que tú Entiendas Que Dios Tiene un pensamiento Contigo Y contigo Es que nosotros Podamos funcionar Como Su Casa Alabado Es el famoso Muro de los Lamentos Que nosotros Vemos ahora En aquel entonces Cuando aquel templo Estaba completamente Nuevo Estaba Estaba en su función El Señor Dijo De cierto De cierto Te digo Que no quedará En este lugar Piedra Sobre piedra Entonces Ellos Se escolarizaron De tal manera Que quisieron Matarlo Al Señor En ese momento Entonces Jesús Les cambia Tiene el mismo mensaje Pero les cambia Un poquito Y le dice Ustedes me quieren matar a mi Pero si ustedes Destruyen Este templo Escuchen bien Jesús dijo Si ustedes Destruyen Este templo Yo en tres días Lo voy A volver A levantar Y entonces Ellos En colorizamos Más alta Y dicen Pero como es posible Este templo Fue hecho En 46 Anos Y como tú dices Que lo vas A edificar En tres días Más Jesús No estaba Hablando De ese templo Sino Él estaba Hablando De sí mismo Y él Para sí mismo Se consideraba Aquí en la tierra La casa De Dios Que andaba Caminando Él es el templo También Porque tenía Un cuerpo Como usted y yo Tenemos un cuerpo Ahora va a ser El nombre De Jesús ¿No está Entendiendo? Entonces Cuando Dios Hizo el mundo Lo hizo pensando Para que usted Y yo Podamos tener Aquí nuestro hogar Pero cuando Dios Lo hizo a usted Dios estaba pensando En que usted Y yo Somos la casa De él Aleluya Gloria sea al Señor Entonces Cuando nosotros Observamos Este punto Podemos Mirar Ahora la vida Del hombre Podemos mirarla Como una casa Tan linda Como que presentó Nuestro hermano Pero la casa Completa Que hizo el hermano No me imagino Que es un solo Cuartito Sino que Él la dividió Es una casa Pero está dividida En diferentes Cuartos Cuando hablamos Del Espíritu Estamos hablando Que esa casa Llamada hombre Hay un cuarto Donde se maneja Todo lo que es Lógic Espiritual Si separamos Otro cuarto Hay otro cuarto Que es donde se maneja Todo lo que es Lo almático Que es lo almático Las emociones Los sentimientos Las experiencias Almáticas Que tenemos Amén Gloria sea al Señor Y cuando hablamos De las experiencias Almáticas Y estamos hablando Armando de qué Del mundo Donde nosotros Nuestra alma Nos relacionamos Socialmente Nosotros somos Personas creadas Con tres poderes De relación Para poder relacionarnos Con lo espiritual Para poder relacionarnos Socialmente Humanamente Y para también Relacionarnos Con todo lo que es Materia Material O sea Esta casa Podríamos decir Una casa De tres cuartos El hombre El hombre Es una casa De tres cuartos Por decir Un ejemplo Amén Entonces Como Dios Es un Dios Que es que Es alma O es cuerpo Es un Dios Que es espíritu Entonces Él quiere Vivir En su casa Y es donde Él puede hacer Su contacto Y entrar Y vivir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vive Dios? En tu espíritu ¿Cómo tú Te relacionas Emocionalmente Con Dios? Pues Dios Te dio una alma Y Él habla A tus sentidos Aleluya Gloria a Dios A tu mente Y también Te dio un cuerpo Porque hermano Déjeme decirle Si usted no ha aprendido Algo De su historia Tiene que ir A la historia Y buscar No hay cosa Más linda Después de tener Un espíritu Y un alma Que tener un cuerpo No hay cosa Más hermosa Que tener un cuerpo ¿Usted sabe Que hay seres Que Dios ha creado Que no tienen cuerpo? ¿Y cuáles son Esos seres Que Dios ha creado Que no tienen cuerpo? Los ángeles Pastor ¿Qué está diciendo? Bueno Amados hermanos Leamos la Biblia La Biblia dice Que los ángeles Son espíritus Ministradores Usted tiene algo Que los ángeles No tienen Usted tiene cuerpo La palabra de Dios La palabra de Dios Dice Escuchen bien La palabra de Dios Dice que los demonios Los ángeles caídos Los que desertaron Del ejército de Dios Los que se vinieron Con Satanás Dice que En vivir ellos Escuchen bien Por eso Por eso los demonios Quisieran Poder En los cuerpos De las personas Y por eso Cuando un demonio Se mete dentro De un cuerpo De una persona Cuesta Sacarlo Porque él Va a pelear Él no quiere Dejar Ese cuerpo ¿Usted se recuerda La experiencia Cuando Jesús Fue A aquel lugar Llamado De Gadara Había un lugar Llamado La Biblia Gadara Y en aquel lugar No había Un galadero Dice que había Un tres galaderos Hermanos Y el galadero Era un hombre Que vivía en Gadara Pero que tenía Una experiencia Él vivía Completamente Su vida Estaba inmersa En un mundo espiritual ¿Por qué digo esto? Porque estaba Poseído Por el mundo espiritual Pero no era Un mundo correcto Sino Un mundo Espiritual Incorrecto Él estaba lleno De demonios Por lo cual A él le agradaba Le gustaba Pasar su tiempo Su vida Viviendo ¿Dónde? ¿Dónde es que estaba La casa del galadero? ¿Dónde estaba? En el cementerio A él le gustaba Vivir en el cementerio Hermano La única manera De que una persona Le guste hacer La casa del cementerio Es que haya Un demonio Dentro de su cuerpo Yo quiero que usted Vea la realidad De que usted aprenda A apreciar Lo que Dios le ha dado Aprecie que usted Tiene un espíritu Aprecie que Dios Le ha dado un alma Aprecie que Dios Le ha dado un cuerpo Gloria a Dios Pues cuando